Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando En abuso abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aquí estás Debemos mover Te adorando en mí Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré